Buenas tardes, amigos, público que nos está siguiendo por Face Live en esta transmisión. Es un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Gloria María Lira Cruz. Tengo el gusto de presentar en esta tarde en el programa el ABC del empresario al licenciado Alberto Javier Robles Mijares, gran amigo y uno de los corredores públicos de Veracruz con más prestigio y a quien tengo el honor de conocer desde hace varios años. Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muy agradecido, Gloria, de poder estar en este programa con ustedes y con todos los que nos están observando y escuchando por la radio y, bueno, pues, este, agradecerte mucho que sea esta, tu primera entrevista y que sea yo el, este, el entrevistado. Buenas tardes a todos. Oye, Alberto, me estás dando la patadita de la buena suerte, así que espero que tengamos muchos fans en la página que a nuestros amigos afiliados de Canaco y al público en general les resulte muy interesante esta conversación que vamos a tener el día de hoy porque mucha gente, oye, no, que es un corredor público y que vamos con un corredor público, que no, no tomes la alternativa de un notario, que es mejor consulta un corredor público, pero realmente no saben cuál es, qué significa ser corredor público, qué se necesita para ser corredor público, cuáles son los cánceres y el ámbito de práctica que tiene esta noble tarea que sus desempeñas. Si me permiten, voy a dar una breve semblanza de, de, sobre ti. Entonces voy a dar un poco de lectura. Vamos a hacer un poco de, de historia aquí. El licenciado Alberto Robles estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad Intercontinental, AC, que está incorporada a la UNAM. Trabajó en el jurídico Robles a la Torre durante los, durante el periodo 2000 y 2001. En el año 2001 y 2004 participó como director jurídico de laboratorios de biológicos y reactivos de México, S.A. de C.E. De 2005 a 2006 participó en Nacional Financiera en el Cinecomiso de Recuperación de Cartera. De 2006 a 2007 participó como administrador titular jurídico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, lo que era el SAE, que hoy en día es el instituto para regresar al pueblo y lo robado. Este, me gustaba más cuando se llamaba SAE. La práctica del licenciado incluye, como hemos visto, más de 20 años de experiencia profesional. Y en el año 2007 fue habilitado por la Secretaría de Economía como Corredor Público número 11 del Estado de Verá. Bueno, pues como verán, el licenciado, si hay un amplio recorrido, se destaca sobre todo en el ámbito mercantil y fue esto, yo creo, lo que lo llevó a tomar la decisión de hacer este examen para Corredor Público, que no es cualquier cosa que obtener así la patente. Entonces, quisiera comenzar y abrir este espacio con que nos comentaras, Alberto, cómo es que llegaste a ser Corredor Público, cuáles son los requisitos que tuviste que reunir para obtener tu patente. Muy bien, pues bueno, principal, uno de los requisitos fundamentales es ser licenciado en Derecho, ¿sí? Acreditar una práctica profesional de por lo menos dos años, ¿sí? Y presentar y aprobar el examen de aspirante a Corredor Público y un examen definitivo a Corredor Público, ¿sí? Son dos exámenes, uno que el de aspirante, que actualmente se hace en línea, se hace, la Secretaría lo está haciendo ahora por línea y es un examen, pues, de alto grado de dificultad, ¿sí? En el que se hace la evaluación ya por un sistema del cómputo y ahí se determina si el aspirante es apto o no apto, ¿sí? Posteriormente, una vez acreditado este examen de aspirante a Corredor Público, hay que presentar un examen definitivo que consta de dos partes. Es una parte escrita, se resuelve un caso práctico que tiene una duración de aproximadamente, bueno, la Secretaría otorga cinco horas para resolver el caso práctico escrito y posteriormente se hace la parte oral que versaría sobre el caso práctico o cualquier pregunta relacionada con la carrera de Derecho, ¿sí? Entonces, pues, hay que llegar muy bien preparado y sobre todo, bueno, pues, todos los temas son de alto grado de dificultad, la verdad es que sí son, se requiere de una, un estudio férreo, una dedicación y sobre todo el tener las ganas de ser Corredor Público. No es, digo, no es como pasar una materia y ya, no, pues, pues, hay que tener, hay que tener la, pues, ahora sí que la disciplina y las ganas de ser, la Corredor Públicas es, este, es maravillosa porque es muy, es muy dinámico, el área de trabajo no es tan, eh, como se puede decir, tan de gabinete, tan de escritorio como lo hacen, por decir, los del gremio notarial, ¿no?, que son más, ellos son más de escritorio, nosotros tenemos más, pues, salida a hacer gracias de hechos, tenemos el trato directo con el cliente, ¿sí? Este, en fin, en fin, este, es, es más dinámica la, la, la. Oye, oye, Alberto, oye, Alberto, ¿y cualquiera puede hacer el examen para, para ser aspirante a Corredor Público? Cualquier persona que. O sea, cualquiera que sea. No, cualquiera que sea. Exactamente, la propia ley. ¿Alguna, algo? Ajá. Este, bueno, sí, este, bueno, eh, cualquier persona, lo puede presentar, siempre y cuando no haya tenido, no haya sido, no haya sido, este, eh, privado de la libertad por alguna, 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 alguna pena que merezca, pena corporal, este, y, 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 bueno, gozar de buena reputación también es importante, ¿sí? Y, 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 obviamente, pues, este, sí, cualquier persona se puede presentar. Y, 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 y en el caso de no, este, ser favorecido en una primera, en un examen, se pueden presentar las veces que uno, que uno requiera para poderlo acreditar. ¿Y no te piden que tengas por, eh, cierto tiempo de práctica de haber estado en una correduría? Sí, bueno, por lo menos de dos años en la práctica, en el ejercicio de la profesión, sí, y, eh, una práctica en alguna notaría pública o en una correduría pública, sí, es de un año, me parece, no tengo, no, 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 no sé cuál es, pero me parece que sí es de un año la, la práctica en alguna correduría pública. Eso es interesante. Bueno, la segunda pregunta que tengo, que ya tú más o menos la tocaste ahí someramente, es, ¿cuál es la diferencia entre el notario y el corredor público? Porque sabemos que ambos tienen interpúblicas, pero, ¿por qué unos pueden hacer cierto tipo de actos que otros no? Y algunos de los actos los pueden hacer ambos. Entonces, ¿en qué escriba la diferencia? Bueno, precisamente esa es la diferencia, que nosotros los corredores públicos únicamente tenemos la fe pública para actos y hechos de naturaleza mercantil. Tenemos una prohibición únicamente en tratándose de bienes inmuebles, que es la participación en testamentos y en poderes de personas físicas. Pero de ahí en fuera podemos hacer las mismas actividades que hace el notario, exceptuando la compraventa de inmuebles y el testamento y los poderes de personas físicas. Y, en cambio, el notario sí tiene la posibilidad de hacer las dos funciones, aunque nosotros, los corredores públicos, dentro de nuestras funciones tenemos algunas que no las tiene el notariado, que es, por ejemplo, la función evaluatoria, que es una de las actividades que practican los corredores públicos, que es una función de ser perito evaluador, a petición de parte o de autoridad, ¿no? Para, para este... Oye, Alberto, pero me dices, que no pueden dar poderes de personas físicas, ni aunque esta persona física se refiera al comercio, tampoco pudiera... No, lo que pasa es que esto está regulado, está regulado por el Código Civil, ¿sí? En cambio, nosotros lo que sí podemos hacer es constituir sociedades y, dentro de la constitución de la sociedad, otorgar las facultades a representarse a los movimientos de gerentes que tengan la oportunidad de representar a la empresa, ¿no? Es decir, abundando a eso, a la persona moral, sí, puede darle poder a personas físicas. Es correcto, sí, y es una representación orgánica, la que se... y, bueno, nosotros, yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo realizo a través de una protocolización de una asamblea en la que el órgano colegiado, los accionistas, acuerdan otorgar las facultades, y es perfectamente válido, ¿no? El otorgamiento... Oye, bien, y en cuanto a los actos que sí pueden hacer, tanto notarios como corredores públicos, ¿ustedes es más barato para hacer, o sea, es más económico el arancel del corredor público que el del notario? Pues... ¿O puede ser la ventaja de hacer un acto con ustedes? Bueno, precisamente, me voy a ir un poquito a la historia, el espíritu de la creación de la corredoría pública como existe actualmente, pues fue a raíz de la firma del Tratado del Libre Comercio, y eso era para que se creara un... Ahora sí que un fedatario público, que fuera dinámico y económico, para dar certeza jurídica a las actividades del comercio, ser un facilitador de los comerciantes y un asesor jurídico de los comerciantes en la materia mercantil, para facilitarles los tratos comerciales entre empresas y entre productores y consumidores, etc., para darle la formalidad requerida. Entonces, ese es el espíritu, crear un fedatario dinámico y económico, y confiable, desde luego. Entonces, partiendo de esa base, con el presidente Salinas de Gotari, se creó, nombró un equipo especial que se adiciona la tarea de crear la Ley Federal de Corredoría Pública y el reglamento, y ya fue como se gestó eso, y fue bueno, maravilloso. Entonces, como tal, pues ya la corredoría pública ya tenemos cerca de 25 años de existir, ¿no?, como tal. Aunque anteriormente estaba regulado en el Código de Comercio los corredores públicos, el que existe desde hace muchos años. Oye, pues qué interesante, porque, como bien dice el título de nuestra charla, es una herramienta que le puede facilitar a la gente que se encuentra dentro del ámbito de comercio y agilizar en tiempo y además reducir costos, ¿no?, el acudir a un corredor público. Pues no, muy bien, muchas gracias. Sí, es correcto. Fíjate que, volviendo al tema económico, pues bueno, los notarios públicos tienen un arancel que tienen que seguir. Nosotros, los cobradores públicos, podemos pactar libremente el monto de nuestros honorarios. La ley nos autoriza a pactar libremente el monto de los honorarios. Entonces, pues esto nos da también, digo, no es, no se trata de que sea también así muy barato, que sea algo, pero sí, este, en comparación, sí es muy bien. Tiene sentido, hace sentido y sí es más económico que acudir con un notario público. Y algo que dice usted es muy importante, ustedes son asesores, porque pueden, independientemente de protocolizar los actos en sus actas, que no se llaman escrituras, ahorita quisiera que me comentara eso, que pueden asesorar al emprendedor, al empresario o al comerciante, en sobre qué es lo que le conviene más antes de llevar a cabo determinados actos o tomar determinadas decisiones. Es correcto. Es que me, se me borró un poquito, se, no te escuché la, la parte final de la pregunta, me la podré hacer frente y es que como que se fue el, el sonido. Ah. Sí, que es muy importante hacerle ver a las personas que nos están conectadas, que ustedes, independientemente de protocolizar actos, son asesores, o sea, realmente están capacitados para llevar y guiar al empresario o al emprendedor a tomar las decisiones o llevar a cabo los actos que más les convengan, porque dentro de sus funciones se encuentra esa, de ser un asesor jurídico. Y comentaba también, me gustaría que les explicaras a nuestra audiencia que estos documentos no se llaman escrituras como en el caso de los notarios. Sí, es correcto, bueno, sí, la parte de la asesoría, bueno, pues, este, a nosotros nos toca recomendar, platicar con nuestros clientes acerca de cuál sería, si se van a, si se van a constituir, pues, qué sería, cuál sería la, 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 la sociedad que le convenía de acuerdo a lo que se van a dedicar. Entonces, pues, nosotros asesoramos a los comerciantes, a los, ya los, este, emprendedores, que, bueno, muchas veces, este, tienen una idea y, y, bueno, ya cuando platican con nosotros, pues, nosotros los asesoramos y los llevamos para que lo hagan de una forma segura, jurídicamente hablando, y, este, y, bueno, que sea la, la idónea al caso concreto, ¿no? Y, sí, nosotros emitimos, nuestros documentos son actas y pólizas, ¿sí? Pólizas, exactamente. Así es, en las pólizas se hacen constar actos jurídicos, y en las actas se hacen constar hechos jurídicos, ¿sí? Como una, un requerimiento de pago, un protesto, un documento, y en las pólizas se hacen las protocolizaciones, se hacen las constituciones de sociedades, o se pueden hacer contratos de crédito, de armamiento, etc., ¿no? Se pueden, se pueden celebrar mediante póliza, y, sí, a diferencia de la escritura, nosotros hacemos pólizas y actas. Oye, pues, qué bien. Bueno, pues, la siguiente pregunta que tengo es ¿quién puede solicitar los servicios de un corredor público? Aunque creo que ya en lo que llevamos desarrollado en la entrevista ya lo hemos, este, ido platicando, pero puntualizar ¿quién podría llegar a tu oficina y decir quiero el servicio de un corredor público? Pues, bueno, obviamente cualquier persona nos puede solicitar que requiera alguna asesoría o que requiera algún avalúo o la constitución de alguna sociedad, y, bueno, pues, principalmente, pues, los despachos de abogados, abogados independientes, los contadores, tenemos muchos de las empresas, el empresario, el empresario chico, mediano, y el de nueva creación, y, pues, público en general, no tenemos ninguna, ahora sí que diferencia, ¿no? No hay una reflexión. Así es, ¿sí? Y, bueno, la corredoría pública, pues, siempre estará abierta a crear y hacer todo con apego a la ley y dar la certeza jurídica que se requiere para cada caso concreto. Muy bien, Alberto. Oye, y pláticanos, ¿qué son las funciones o los servicios que ofrecen en la correduría? Supongo que todas las corredurías ofrecen los mismos servicios. Ya no es el número uno, pero quisiera que nos hicieras el listado de, mira, puedo hacer esto, esto, esto y esto. Mira, las funciones del corredor público, este, primeramente es un agente mediador, ¿sí? En el que nosotros podemos intercambiar, podemos intercambiar, este, y transmitir propuestas entre las partes, ¿sí? y asesorar para que la celebración del acto se ajuste a, ¿cómo se llama?, a un determinado estatus de naturaleza mercantil, ¿no? Entonces, podemos nosotros intercambiar las propuestas entre las partes, ¿no? Fingir como peritos valoradores. Es decir, cuando te refieres a la mediación, ¿te refieres, por ejemplo, que esté yo haciendo una negociación de una compra, por ejemplo, de focos, y que la otra persona me haga una contraoferta, ¿eso te refieres? Es correcto. Sí, o sea, este, pues sí, es intercambiar propuestas entre un consumidor y un proveedor de algún servicio, o, por ejemplo, en la celebración de algún acto de compra-venta de mercancías entre dos empresas, pues podríamos hacer ahí la mediación y ajustar, crear, hacer un contrato para que, este, se celebre jurídicamente protegido, ¿no? Esa sería la función de mediar del color público. Y si se tratara, por ejemplo, que ya tenemos una negociación en marcha o un contrato, ¿temos una diferencia ahí también entre allá la figura de mediación o estaríamos hablando de un arbitraje? Bueno, dependiendo, si el arbitraje sería ya cuando hubiera alguna problemática de algún contrato, la selección de algún contrato, pues no pudiéramos nosotros intervenir como árbitros para resolver, ¿sí? Sin acudir, resolver de manera, como un buen padre de familia, resolver el problema y dejar a salvo a las partes, ¿sí? Pues igual, eso sería otra de las funciones, ¿no? La de ser árbitros. ¿Sí? Viene la función de... Estamos hablando de conflicto, es un arbitraje. Así es. Estamos hablando de intermediación para una negociación es la mediación. ¿Sí no corre? Es correcto. Así es. Entonces, bueno, ya dijimos que puedes dar fe de esto, puedes celebrar asambleas, puedes fungir como mediador, puedes fungir como árbitro y nos falta una muy importante, ¿no? Pues sí. La... Bueno, viene la parte, bueno, la parte de la fe pública, ¿sí? en la que nosotros podemos hacer constar contratos y convenios y actos jurídicos de naturaleza mercantil, ¿sí? Este... Y bueno, pues este... En este tema sí tenemos una... una... limitante que es la de... excepto en tratándose de bienes inmuebles, ¿no? Que ahí tenemos una... es una limitante, pero de todo lo demás se puede hacer sin ningún problema cualquier otro tipo de... de acto o de naturaleza mercantil, acto, convenio, contrato de naturaleza mercantil. Sí. Aquí la... 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 otra que podría llamarse limitante que yo no... es que para... para... ejercerla la... la parte de la fe pública tenemos como... únicamente es dentro del Estado, dentro de la plaza para la que fuimos habilitados. O sea, que yo no puedo dar... yo no puedo salirme de Veracruz a dar fe a otro Estado, ¿no? Es únicamente... Pero si puedo, por ejemplo, hacer actos, ¿no? Por ejemplo, constituir así una empresa aunque sea de otro Estado. ¿Eso se puede? Sí, claro que sí, sí, eso sí, sí, sí. Lo que no... a lo que se refiere esto es... el ejercicio fuera... o sea, que yo fuera a ser una fe de hechos a Oaxaca, ¿no? Eso no está transmitido. Más sin embargo, la parte de mediación y la parte de evaluatoria es así, lo puedo hacer en cualquier lugar en la República, ¿no? Porque, bueno, pues ahí... Oye, ¿qué cosas... ¿y qué cosas... sobre qué vienes... sobre qué tipo de vienes puedes hacer avalúo? Bueno, pues ahí vienes muebles, vienes inmuebles, hay intangibles, ¿sí? Muchas veces los empresarios no conocen, no saben o no están enterados de que... pues probablemente uno de los intangibles que tienen ahí puede ser una marca, pues podría tener... podría llegar a tener un valor superior a toda la... a toda la empresa, ¿no? Muchas veces, este... pues ese es un tema que ahora se está poniendo como que de moda, ¿no? hacer las evaluaciones de... de... de intangibles de marcas. Esta parte que dices es una parte muy importante, porque incluso creo que hasta las carteras se pueden... este... tienen un valor, ¿no? Por ejemplo, yo si vendo mi empresa y tengo una cartera de clientes junto con la marca, ahí tú tú le puedes asignar un valor, ¿no? Claro, los contratos, Sí, la lista de clientes, entonces son intangibles que muchas veces el empresario no toma en cuenta, ¿sí? Actualmente también hay una miscelánea fiscal que señala que... ya los activos no materiales tienen que considerarse dentro de los estados financieros de las empresas, entonces, para que esté completo los estados financieros ya se tienen que considerar los activos no materiales que posee una empresa, entonces, cada vez la legislación o las leyes fiscales están especializándose más y ya están requiriendo que las empresas tengan... sepan qué valor tienen sus intangibles. Ah, perfecto. Bueno, Alberto, entonces yo soy empresaria y tengo muchos contratos y estoy dada de alta ante Hacienda como persona con actividad empresarial, pero yo quiero transformarme, quiero ir creciendo, ¿cómo tú como corredor cómo me puedes ayudar? Pues bueno, tendríamos que analizar cuál sería la ahora sí cada uno pretende llegar a la empresa cuál sería la que se quiere dedicar y si es necesario cambiar su forma social pues haría las modificaciones pertinentes, ¿no? Tendríamos que analizar el caso concreto y ver a lo mejor a lo mejor este cambiando la forma social o a lo mejor ampliando el objeto, en fin, tendríamos que nos tendríamos que enfocar en un caso concreto para poder yo deseo hacer una sociedad un membre de las que ya se pueden ahora, ¿no? la SAC ¿pues tú me puedes ayudar a hacerlo? Claro como emprendedor Sí, yo te puedo apoyar y obviamente pues este yo no las hago pero sí el portal de la Secretaría de Economía permite que se hagan ese tipo de sociedades a mí la verdad no me se me hace un poquito que se pierde el espíritu de la sociedad al hacer de una sola persona entonces ¿dónde está la sociedad? pero bueno ese es otro tema y yo creo que pero sí desde luego si alguien se acerca me dice no hagan iniciado necesito que con todo gusto nosotros nos asesoramos en cómo entrar a la página y cómo hacerle para y qué en qué pues cómo cómo solicitar su permiso para el uso de denominación y ver en terminar cuál va a ser el giro al que se van a dedicar y a lo mejor ayudarlos a redactar un objeto social que sea factible para lo que se quieren dedicar ahí podríamos asesorarlos en ese sentido es como una asesoría y básicamente es eso ¿en qué me puedes ayudar? a lo mejor como dice uno de los participantes no es el mejor escenario y tú pudieras sugerirle oye o te quedas bien como persona física con actividad empresarial o constituye una sociedad y tú sugerirías qué tipo de sociedad es la que mejor conviene y hablando de este tema ¿qué tipo de sociedades puede constituir un corredor público? ¿todas? todas las que son de naturaleza mercantil todas las que están contempladas en la ley general de sociedades mercantiles cualquiera todas a excepción de las que son civiles su propia naturaleza la sociedad civil la asociación civil esas están contempladas en el código civil y nosotros no podemos hacer esas son estrictamente para el sector notarial perfecto esperemos que nos quede claro a todos nuestros a nuestra audiencia lo que hemos venido platicando que las dudas nos las hagan saber si quieren que toquemos algún tema en particular para eso estamos me interesa mucho me interesa mucho ahora que ya habíamos tocado el tema sobre lo del arbitraje y te comento porque un punto muy personal bueno ahora que vivimos este tema de la pandemia vimos que no todo se debe arreglar en cuidado la paralización que tuvo el órgano jurisdiccional realmente causó daños a nivel social cultural económico judicial y de toda la índole yo en la particular como abogada litigante me he preocupado mucho por tratar de encontrar una solución alterna de conflicto de mis clientes y una de ellas es el arbitraje me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo pueden los particulares acercarse a un corredor público para que los auxilie antes de llegar a un tema legal en los tribunales sobre todo porque les va a ahorrar tiempo y dinero pues si es un medio alternativo de solución de controversias es el arbitraje y bueno pues la forma es traer propiamente el conflicto y tratarlo de resolverlo de la manera como un buen padre también lo haría si o sea apegado al derecho y obviamente de una forma imparcial tratar de sobre la controversia y emitir un laudo que bueno que de alguna forma si se puede favorecer a las dos partes que estén contentas y que quieran acatar la solución el laudo emitido por el corredor público esa sería la como se llama la la forma de asesorarlos en materia de arbitraje yo creo que se cortó no sé qué yo creo que se los desconectó gloria no sé qué pudiéramos hacer se está tratando de conectar para continuar con la entrevista no sé si no 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 lo puedo ver ni te escuchamos Gloria 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 Hola ¿Qué tal Gloria? Ay perdón perdón el internet se me fue el internet ya que estaba yo en la pregunta más estaba yo en la parte del arbitraje retomando el tema entiendo que es una invitación, quiere decir que ambas partes deben de estar de acuerdo en cometerse al arbitraje, ¿es lo correcto? Es correcto, es correcto las partes tienen que estar de acuerdo en someterse y que a la hora de que salga la resolución el laudo que se emite, pues también va a ser compromiso de acatar la resolución y el actuar del corredor múdico, bueno pues es ahí de manera completamente transparente y tiene que ser pues ¿Quién paga? ¿Quién paga el arbitraje de los dos? Es correcto, se pagan entre las dos partes Y yo si perdí Dios no te voy a querer pagar Imagínate Es que se cobran por adelantado no, no es cierto pero Haces bien Haces bien ¿Te ha tocado así que a la hora de que terminas el arbitraje la persona te diga no, oiga, no yo siento que eso no fue justo? Fíjate que no no he tenido la suerte de llevar ningún arbitraje hasta la fecha yo llevo ya un un buen de corredor público y no me ha tocado hacer ningún tema de arbitraje Sí pero este la verdad es que lo que yo he oído comentarios siempre ha salido bien o sea que no ha habido problema por cuando de por cumplimiento ¿no? Entonces este fíjate que yo considero que el tema del arbitraje es un tema del futuro más que otra cosa o sea la gente inclusive en los contratos ves que los abogados ponemos que se van a someter a un arbitraje La cláusula En algunos contratos exactamente la cláusula arbitral y sin embargo la gente lo toma como letra muerta y cuando tienen un conflicto lo primero que quieren hacer es demandar entonces yo creo que sí es un tema de actividad Es correcto sí la verdad todavía bueno ya tiene mucho tiempo que se ponen esas cláusulas arbitrales en los contratos la verdad es que sí como tú bien dices mucha gente incluso no confía pueden decir sabes que oye a lo mejor no va a salir mejor vámonos con un juez y vámonos por el órgano jurisdiccional para que esto tenga fuerza la verdad es que la parte la parte del imperio que es de la aplicación pues la facilita el somóloga el agua que se dimite somóloga a una sentencia entonces aquí es correcto sí es un tema que se extraña mucho el sentir de las personas pero no ven a largo plazo como comentaba yo hace rato que cada día va a ser más complejo la actividad jurisdiccional entonces debemos de variarnos de herramientas alternas igual en el caso de tomar antes que acudir a un notario bueno si mi actividad preponderante es comercial bueno lo correcto es que vayamos con un corredor público porque nos puede abrir los ojos inclusive paradigmas o creencias que teníamos y nos puede dar alternativas que van a ser más eficaces más rápidas pues probablemente más económicas hay hay un tema muy interesante que yo siempre he visto como corporativista que soy yo soy abogada corporativo y muchas personas se constituyen como personas morales pero agarran su guardia de asamblea la guardan en un cajón y nunca llevan a cabo las asambleas ordinarias que son las anuales ¿podrías dar un consejo o una orientación para los empresarios sobre este tema? bueno claro es muy importante y si tienes razón porque a mí me ha tocado llegar que me llegan clientes y me dicen oye no hemos hecho nada no tenemos ninguna de las ni las que califican los ejercicios ¿no? que son las las anuales ¿no? entonces este si es muy importante que bueno ya aparte de ahorita ya con con la reforma que hubo y de la obligación ya hay una hay ya las empresas tienen que tener dentro de su de su dentro de su equipo dentro de su a un órgano de vigilancia que es un oficial de cumplimiento que debe ya de existir y las que no lo tienen lo tienen que implementar de alguna forma para que ya se vigile el cumplimiento tanto de la parte societaria como desde luego la parte fiscal y la parte porque ahora también con la reforma al código penal pues este también ya hay ya hay delitos que se pueden establecer a la persona moral ¿no? antes eso era letra muerta pero ahora ya de acuerdo a las modificaciones que hubo pues ya se pueden se pueden aplicar y la verdad es que bueno pues ahora ya los responsables pues no nada más son los accionistas sino nada más es el administrador único ahora ya va a haber un órgano dentro de las empresas que sean los que se encarguen del cumplimiento de todas las obligaciones que se adquieren en los términos de las leyes que que autoricen la determinada sociedad ¿no? Oye Alberto ¿y esto oficial de cumplimiento es diferente a la figura del comisario? es diferente es una especie de comisario pero es colegiada está formada por más por más integrantes y este y si es es yo creo que es más es es un comisario con más facultades y con y con más responsabilidades ¿sí? porque el comisario finalmente pues normalmente en las empresas que que todo el mundo conoce pues este ponían ahí a un contador que a lo mejor el contador ni sabía que lo habían puesto y y es localizable y es entonces ahora ya el oficial de cumplimiento pues es una persona que está localizada que que tiene que estar relacionada íntimamente con todos los con todo el ejercicio del objeto social de la empresa ¿no? y está comprometido y así es que bien y que interesante porque yo no tenía conocimiento bueno si había escuchado de los oficiales de cumplimiento los cursos que he tomado del compliance y entonces con el compliance se lo mencionan mucho pero no sabía que era obligatorio ya que las sociedades lo tuvieran así que hoy me llevo una nueva enseñanza así es así es y creo que muchos de nuestros amigos no lo saben y es muy importante que que platicen con cuando están constituyendo una empresa se platiquen ¿qué obligaciones voy a tener? lo que tú decías llevar a cabo cuando menos asamblea anual ordinaria es la la de la aprobación este bueno si tengo un oficial de cumplimiento que realmente haga la chamba y el comisario pues que sea una persona real y que pueda yo este poder localizar en cualquier momento y que me avalen los estados financieros es correcto es correcto así es pues Alberto ha sido una charla sumamente productiva no sé si tengas algún comentario más que agregar si nos quieres dar tus datos para que el público te pueda localizar si te quieren contactar si con mucho gusto bueno pues este invitar a todo el público y a las personas que nos están escuchando por radio este que bueno acudan al corredor público para que sus operaciones tengan certeza jurídica y obviamente se les va a asesorar para que rindan sus objetivos de la mejor manera este mis datos son no sé si les doy mi teléfono o les doy mi correo electrónico yo creo que tu correo electrónico y tu dirección en domicilio donde se encuentran tus oficinas yo estoy ubicado en Boca del Río Veracruz en lo que es Avenida Ruiz Cortines 3824 en Boca del Río es depresionamiento Costa de Oro estoy en el segundo piso y el teléfono mi correo electrónico es aj guión bajo robles arroba yahoo punto com es aj guión bajo robles arroba yahoo punto com y bueno pues me pongo sus órdenes para lo que yo pueda servir mi teléfono celular es el 229984 1853 y bueno pues con mucho gusto los esperamos para a los compañeros del Canaco y el público en general que nos está escuchando pues poderles servir muchas gracias Adiberto muchas gracias por aceptar la invitación y en otra ocasión espero que nos hagas el honor de platicar de nuestros temas y acompañarnos muchas gracias por tu tiempo por las enseñanzas gracias a todo nuestro nuestro auditorio y nos estamos viendo en nuestro programa yo soy Gloria Lira la mesa del empresario que tengan una excelente tarde muchísimas gracias hasta luego hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video.